Así es, les contamos que han capturado en Chile al responsable de este terrible crimen que le costó la vida al alcalde del distrito Ancachino de Zamanco. El hombre que figura en la lista de los más buscados está siendo expulsado de ese país y en esta edición le contaremos cómo fue su detención. Además, un empresario se enfrenta a balazos a delincuentes que lo intentaron asaltar en un chifa en el RIMAC. Personas atemorizadas por los disparos vieron los momentos en que se desató el tiroteo y vieron momentos de pánico. Y por otro lado, les contamos que Emilia Dragó revela haber sido víctima de abuso sexual. La actriz de la película A Su Madre insta a sus seguidores a denunciar hechos de violencia o abuso y dice que se atrevió a formular la confesión tras conocer el caso de la primera peruana que logró subir el Everest, Silvia Vázquez Laval. Vamos a contarles en exclusiva además los problemas legales que enfrenta el participante de Reality Yenco. Es que la Fiscalía ha pedido ocho años de prisión por indultarlo. Por insultar a los policías que lo intervinieron en Barranco y se podría aplicar la ley de la flagrancia. Pero vamos a empezar de inmediato con la información y vamos a contarles que esta madrugada la policía capturó a dos involucrados en una balacera en un chifa en el RIMAC, en donde unos marcas intentaron asaltar a un empresario. Uno de ellos resultó herido. Sacó su arma y disparó a matar. El empresario sabía que su vida estaba en peligro y se adelantó a los delincuentes. Aunque se cae al piso, sigue disparando y los hace retroceder. Dos marcas lo habían seguido hasta este chifo en el RIMAC. Buscaban la maleta en la que guardaba 16 mil soles. Pero la actitud sospechosa de esta mujer lo alertó. Uno de los delincuentes se cubrió el rostro. Y cuando estaba a punto de sacar su pistola, el empresario reaccionó. Afuera la situación era similar. Al escuchar los disparos, algunos transeúntes se tiraron al piso y buscaron refugio entre los autos estacionados. Otros corrieron despavoridos. Esto alertó a los serenos. La policía también estaba cerca. Es así que se inicia el cruce de fuego con los zampones. Las ventanas de esta oficina de la Municipalidad del RIMAC que está frente al Chifa evidencian el terror que se vivió en la avenida Antón Sánchez. Un sereno resultó herido, al igual que uno de los zampones. La mujer, que presuntamente le sirvió de campana, fue identificada como Aroma de Aurora Zambrano. Y ya está detenida. Y otra feroz balacera ocurrió también, pero en el cercado de Lima. Un sereno de la Municipalidad de Lima resultó herido al frustrar el robo de un auto. Él, junto a un policía, se enfrentaron a balazos contra cuatro delincuentes. Ingresa el taxista al Girón Cútero. Un auto lo intercepta, se le adelanta, le cierra el paso. Paran dos encapuchados. Corre y lo persigue. Los demás retroceden. Ingresa patrullero en escena. Sale del Girón Álvarez, dobla justo para la izquierda, pero uno de los delincuentes le engaña y dice para la derecha. El patrullero retrocede y dobla a la derecha y desde atrás uno de los delincuentes corre y dispara a matar. Las ráfagas se ven. El policía repele el ataque. Los delincuentes huyen y el policía pide auxilio y asiste a su compañero de patrulla. Dos minutos antes del asalto, patrulleros de la comisaría Mirones Altos y Los Halcones habían patrullado justo en esa calle. Y esta es una buena noticia. Ha caído otro de los más buscados. Se trata del sicario y presunto asesino del alcalde del distrito de Zamanco, en Ancash. Él fue detenido en Chile y ya fue entregado a las autoridades peruanas. Cometió uno de los crímenes más atroces de los últimos años. Disparó más de 30 balazos al vehículo del alcalde de Zamanco, en Ancash, Francisco Arisa y luego le prendió fuego cuando aún estaba con vida. Su nombre es Marcos Andrés Vázquez Julca y fue capturado en un barrio del centro de Santiago de Chile. Las autoridades chilenas resolvieron expulsarlo por su permanencia ilegal en el país del sur y así acelerar su entrega ante la justicia peruana. Marcos Vázquez Julca figuraba en la lista de los más buscados por la justicia peruana y se ofrecía por él una recompensa de 20.000 soles. En el puesto fronterizo de Chacayuta, en Chile, fue trasladado donde lo esperaban miembro de la policía peruana y un fiscal para informarle los cargos penales que existen en su contra y por el que deberá responder en los siguientes días. El peligroso sicario sería trasladado en las próximas horas a Lima y luego a Chimbote para ser juzgado. Y les contamos que esta madrugada un taxista fue asaltado con la modalidad del corralito en la victoria. Ocurrió en el mismo lugar en donde se reportaron casos similares. Bajo la modalidad de robo denominada el corralito, un taxista fue asaltado en la victoria. El taxista subió a su auto a un presunto pasajero que lo llevó hacia el cruce del Girón, Francia, con Sainz Peña. Fue ahí en donde tres delincuentes lo bajan del auto, le roban todas sus pertenencias y cuando intentaron llevarse su taxi marca Toyota, modelo Yaris, la policía afortunadamente llega al lugar y los zampones huyen. La víctima fue identificada como Walter Vendezú Fuentes de 52 años, a quien le robaron todas las ganancias del día. Cuando los delincuentes huyen, se llevan además las llaves del auto. Tenga mucho cuidado cuando suba algún pasajero y quiera llevarlo hacia el Girón, Francia, porque en lo que va del año se han registrado asaltos bajo la misma modalidad y en esta misma zona del distrito de la Victoria. Y unos sicarios a bordo de una moto desataron una balacera en el Callao. Dos transegúntes resultaron heridas, mientras el sujeto que fue blanco del ataque resultó sano y salvo. No, vinieron, vinieron en unas motos lineales y comenzaron a disparar a diestra y siniestra. Una nueva balacera se desató en pleno estado de emergencia en el Callao. Sicarios a bordo de una moto dispararon a matar contra un joven del barrio de Dulanto. Yo venía de comprar chaufa con una amiga, en eso pasamos, un carro de velocidad pasa y la bala iba para un chico que ya estaba pedido por la zona. Pero fallaron e hirieron a un adolescente y a una madre de familia que transitaban por la zona. Sí, era para él, pero él se escondió en su casa rápido, entonces no le cayó a él y le cayó a mi amiga. Según testigos, el joven a quien iba dirigido este ataque es blanco constante de atentados que se tratarían de ajustes de cuentas. No, hay criaturas acá que juegan, que salen, no podemos ni salir porque esta es la quinta vez que vienen a disparar de esa manera. Sí, varios disparos continuos, casi cinco disparos más o menos continuos. Incluso una de las balas ha impactado en uno de los carros de los vecinos, el cual ha auxiliado a esta señora. La policía detuvo al joven por el que se desatan frecuentes balaceras en la zona. Sus vecinos exigen que, pese a que él fue el objetivo del salvaje ataque, no lo dejen en libertad, pues cuenta con un amplio historial de antecedentes penales. Ya tiene problemas además ese chiquillo. Ya tiene problemas. No es la primera vez, es varias veces. Ya se le ha comunicado, pero su madre lo apoya y no es injusto. Las dos mujeres que resultaron heridas se recuperan en el Hospital San José. Y ya se encuentran en la Fiscalía los elegantes de Comas. Una banda que era el terror de los restaurantes. Las cámaras de seguridad de una pollería permitieron identificarlos. Llegan de uno en uno para no despertar sospechas, pero la cámara los ha captado. Este es uno, dos y tres fingiendo ser pareja. Ocho minutos después de la una de la tarde, con la pollería el corralito repleta, los elegantes de Comas decidieron actuar. En el salón, el de blanco elige la mesa. Se suma ahora sí la pareja. La mujer se quita el saco para que éste cubra sus movimientos sobre el espaldar de su silla. El mozo espera que le hagan el pedido. Pero el brazo izquierdo de esta mujer ya entró en acción, quitándole una billetera con 300 soles a su víctima, sentada justo detrás de ella. El mozo les pone los cubiertos. Pero el robo se ha consumado y se van sin pedir la carta. Los tres salen rápidamente. Afortunadamente, las cámaras de seguridad de la pollería El Corralito sirvieron para identificar y capturar a los llamados elegantes de Comas. Rodrigo Tomapasca, Miguel Jaramillo Alcántara, Lidia Merino Palomino y Leila Cárdenas Delgado fueron entregados al Ministerio Público. Y les contamos que esta madrugada un auto fuera de control derribó dos árboles en la avenida Cuba, en Santa Beatriz, en el cercado de Lima. El chofer en presunto estado de ebriedad desapareció y abandonó su vehículo. Para evitar asumir su responsabilidad, el chofer de este auto dejó abandonado el vehículo. Este accidente ocurrió en la cruce de las avenidas Arenales y Cuba. Según algunos testigos, quien manejaba el auto estaba en completo estado de ebriedad. Dos árboles y un poste de señalización terminaron derribados. Dentro del carro, las llaves aún estaban puestas y un celular continuaba cargando. Pese a que el serenazgo rondó la zona, no encontraron al chofer que huyó del lugar del accidente. Una cámara de seguridad ubicada en el cruce de estas avenidas ayudaría a identificar al responsable de este accidente que pudo acabar en tragedia. Y en San Isidro, un auto se incendió cerca al cruce de las avenidas Javier Prado y Paseo de la República. Afortunadamente, el chofer logró salir a tiempo. Finalmente, los bomberos controlaron la emergencia y el tránsito, que fue restringido por algunos minutos, regresó a la normalidad con el retiro del vehículo. Y el exceso de velocidad pudo provocar nuevamente una tragedia. Así es, Irid, siete personas resultaron heridas cuando la combi en la que iban se estrelló contra una tienda de muebles en la avenida Perú. Tras el impacto de la combi contra esta puerta metálica en la cuadra 24 de la avenida Perú, los dueños de la casa tomaron su celular y registraron estas imágenes de los heridos tendidos en la vía. El conductor de la unidad de la empresa 26 de mayo que cubría la ruta El Agustino Ventanilla quedó atrapado dentro de la carrocería. Su vehículo impactó primero contra una camioneta y luego se empotró en esta tienda de muebles cerrada. Sus piernas se habían quedado en el fierro del carro. ¿Y está grave? ¿Cómo está él? Sí, está grave. El cobrador también está grave. ¿Cómo está? Ella sostiene que su hermano, el chofer de la combi, fue cerrado por otro vehículo que huyó, por lo que tuvo que girar bruscamente y se produjo el accidente. Pero familiares de José Estela, conductor de la camioneta que cruzaba la avenida Perú, aseguran que el vehículo público iba a excesiva velocidad. Y la combi viene por el costado, viene en velocidad, nos chapa ahí. Y la camioneta se da vueltas y la combi sigue por la misma velocidad que tiene. Se va y se empotra en la casa. Los siete heridos fueron trasladados al hospital Cayetano Heredia y la investigación la tomó la comisaría de Barboncitos. Lo que doña Melba, dueña de la casa, no sabe, es quién se hará cargo de los daños materiales contra su vivienda. Y ya se logró identificar a la tercera víctima del choque entre un taxi y un colectivo y una combi en Independencia. Y en medio de su dolor, los familiares de la profesora fallecida en este accidente hicieron una indignante denuncia. Su calle fue bloqueada con su fotografía en señal de protesta. Los familiares de William James Cruzado Sangama aún no pueden creer que no volverán a verlo con vida. Pido justicia para mi hijo, que esos señores que lo han matado a mi hijo, que se vayan presos. Cruzado Sangama es una de las tres víctimas mortales que iban en el taxi colectivo que chocó contra una combi en Independencia. En ese momento se dirigía a una obra de construcción civil donde trabajaba. Él era el único sustento de su casa. Buen esposo, buen padre, a mis hijos nunca les he hecho faltar nada. De verdad que no sé qué va a hacer. Pero en medio de esta tragedia se dio un hecho indignante. Viendo los cadáveres sobre la pista, alguien se robó la cartera de Marlene y Flores, otra de las fallecidas. Su cartera se lo ha llevado y no lo entregan con todos sus documentos. Ahí tiene documentos importantes que ella estaba realizando. Se trata de un documento que gestionaba ante CAFAE para que le devuelvan 3.500 soles que fueron depositados a otra cuenta por error. Por otro lado, la situación de los choferes es complicada. Juan González, conductor de la combi, ya está en manos de la fiscalía. Mauro Sáenz, que realizó el giro prohibido a la izquierda con su taxi colectivo, recibe custodia policial mientras se recupera en una clínica local. Este ha sido un tremendo accidente. Es que seis vehículos chocaron a la vez en la victoria. Sigrid, cuéntanos qué pasó. Bueno, les contamos que esto ocurrió cuando a una coaster repleta de pasajeros se le vaciaron los frenos. José Mauricio no puede creer la magnitud del choque, pero agradece al cielo que no haya heridos de gravedad. Por eso ha sido un accidente, presidente. ¿Qué le ocurrió? Por eso, el freno, sí, señalos, falla mecánica. Asegura que cuando llegó al cruce de Sáenz Peña, Isabel la Católica, no pudo detenerse porque se le vaciaron los frenos e impactó contra una combi. Esta contra un Yaris, este contra una Provox, esta contra un taxi, que quedó empotrado contra un micro durante varios minutos. Tuvieron que bajarle las llantas para poder separarlo de la carrocería del micro contra la que se empotró. Los heridos, felizmente leves, fueron trasladados a la Clínica Internacional. Y el joven que murió atropellado por una combi en la carretera central fue identificado. ¿De quién se trata, Mijael? Se trata de un albañil que iba a su trabajo. Su dolor era inconsolable. Acababan de reconocer el cuerpo de su hermano de 25 años. Johnny Pomochuco López perdió la vida al ser embestido por una combi cuando cruzaba la pista a la altura del kilómetro 9 de la carretera central en Atevitarte. El señor sale impestivamente en la luz verde. Mi chofer no quiere atropellarlo, lo esquiva. De inmediato, la dueña del vehículo de transporte público se hizo presente para defender a su chofer. ¿Ha visto usted el carro, no? ¿Cómo está destrozado? Ya, es la imprudencia del peabonal por querer ganar. No sé si está borracho, ha robado, no sé. Sin embargo, la familia de la víctima tiene otra versión. El joven albañil que deja dos menores en la orfandad había salido de firmar un contrato en Huaycán cuando encontró la muerte por la madrugada. Cuerpo fue levantado al amanecer sin la presencia de un fiscal. La verdad es que las cosas no van bien porque una vez más tenemos imágenes que captan a delincuentes actuando con impunidad. ¿Qué fue lo que pasó? Esta vez una cámara de seguridad captó el momento preciso en el que un joven es asaltado por un sujeto quien fugó en una mototaxi. Este joven que viste jean manda mensajes de texto desde su celular durante 17 segundos no levanta la mirada. Es en ese preciso momento cuando una mototaxi aparece observando el escenario. Se retira y no sucede nada. Luego pasa una moto mientras él sigue con su celular. Sin embargo, tal parece que el conductor de la mototaxi decide regresar y ahora sí se detiene. Baja un sujeto, el hombre con el celular. Lo mira y observe. Once segundos después, lo apunta directamente con un arma. La víctima retrocede, el asaltante lo sigue, le exige el celular que tiene en el bolsillo. Y una vez que lo tiene, huye, no sin antes amenazarlo una vez más con el arma. Son los pistoleros de la mototaxi. Volvamos a ver el momento preciso en que este sujeto con una mochila y sin cubrirse el rostro apunta directamente a su víctima. Señala los bolsillos exigiendo que entregue sus pertenencias. Al lograr su objetivo, huye. Todo por robarle un celular. Y una pareja de enamorados ebrios fue sacada a patadas de una casa a la que ingresaron pensando que era un hostal. Este singular hecho ha ocurrido en Tarapoto. Les tiraron agua para bajarles la calentura. Esta pareja de borrachos no querían separarse y habían ingresado a la casa de un vecino pensando que estaban en un hotel. Estaban tan nebrios que se quejaron de la mala tensión y dijeron que no iban a dar propina. El dueño de la casa en Tarapoto los desalojó a la fuerza. Al salir de la casa siguieron con el escándalo en la vía pública. Pareja calentona se fue mojada, golpeada y creyendo hasta el final que habían ingresado a un hotel y no a la cocina de su vecino. Les contamos además que la policía de Trujillo detuvo a un menor de edad que vendía un nuevo y peligroso tipo de droga sintética. Esa ilegal mercancía estaba destinada a las fiestas más exclusivas del norte del país. La imagen del sombrerero loco en este cartón con droga sintética era la señal que la policía de Trujillo había logrado el gran golpe. Esta era la guarida del mayor micro comercializador de droga sintética de Trujillo y era un menor de solo 17 años. Lo conocían como el sombrerero porque su droga llevaba el dibujo de este personaje de la película Alicia en el País de las Maravillas. Cada cartoncito se dividía en 12 cuadrados que los jóvenes en las discotecas compraban a 100 dólares cada uno de ellos. En este caso hay 12 cuadrados. Cada uno tiene la dosis. Esto se usa al ponerlo bucalmente en la lengua. En una cajita del sombrerero le encontraron el pago de una de sus tarjetas de droga sintética, 1.900 soles. Se tiene que poner en la parte superior de la lengua y es absorbida en 30 minutos y empiezan a sentirse los efectos de esta droga. Además de su droga principal, el sombrerero también ofrecía a los adictos esta droga de menor calidad con el dibujo de un hombre feliz en bicicleta y otra más pequeña con la figura del cantante Paul McCartney. La policía decomisó al sombrerero también marihuana, balanzas electrónicas y lo más importante, una laptop con toda la lista de sus clientes y contactos que pronto estarán también tras las rejas. Al volver, el pedido que podría llevar a la cárcel al protagonista de los programas reality, Yenco de Río. Y también la terrible revelación sobre el abuso sexual de la actriz y protagonista de la película Asumare, Emilia Drago. Con eso y más, regresamos. No se lo pierdan. La fiscalía ha pedido ocho años de prisión para el concursante de reality, Yenco de Río. Esto por mostrar resistencia ante la autoridad. Es que él fue protagonista de un escándalo en una comisaría el año pasado. Y este escándalo que sucedió el año pasado en la comisaría de Barranco le puede costar muy caro a Yenco de Río. En todo caso, yo voy a entablar una denuncia. El fiscal está pidiendo ocho años de pena privativa y libertad, luego de haber evaluado todas las pruebas, todos los hechos que incriminan a esta persona y a Yenco de Río. En abril del 2015, de Río fue intervenido en la Costa Verde junto a su ex esposa, Paloma Fiusa, quien según la policía, manejaba sin brevete. Este señor Yenco de Río cambia el asiento con la esposa. Por esta situación, como quiera que tratan ya de sorprender a la autoridad, desobedecen la orden, son conducidos a la comisaría de Barranco. ¿Ellos ponen resistencia en ese momento? En ese momento, habían puesto resistencia. Entonces, en la comisaría, las cosas se salieron de control. No dirías que eres el mejor, en realidad. No dirías que eres el mejor. Yo estoy contigo, yo soy un policía que jamás no se ha visto a todas así como tú. Por lo menos, jamás no se ha visto a todas como tú. Claro, si no es el tipo de persona. No, como tú. Cada persona es una roja, es una roja. Cada persona es una roja. No solamente le falta respeto, sino que lo amenaza, lo intimida. Trata de... Arrancha los documentos de la mesa. O sea, comete una serie de actos, digamos, que realmente lesionan a la autoridad policial. Pregúntenme lo que quieran. ¿Has insultado? ¿Faltó el respeto a la autoridad? No, para nada. ¿Pasó algún error de parte de ustedes? No, ninguno. El ex conductor de televisión podría recibir la pena privativa de libertad por el delito de violencia y resistencia a la autoridad. La fiscalía además solicita el pago de una reparación civil al Estado de 2.000 soles. Que el juez la acepte, esta condena, ¿no? Y se imponga la sanción que corresponde. En los próximos días el juez fijará la fecha para la audiencia. Nos comunicamos con Del Río, pero no quiso dar detalles. ¡Grámele, por favor! Y hace instantes, Pedro Pablo Kuczynski confirmó el nombre de otro de los integrantes de su primer gabinete ministerial. ¿De quién se trata? Veamos. Esto se llama destrabar. ¿No? Hay que pagarle a esta gente y se sigue a la carretera y se acabó, ¿no? Un trabajo para el próximo ministro de Transporte. Un trabajo para su ministro de Transporte, que seguramente está su costado. ¿Para qué está el ministro de Transporte? El viernes lo anuncio. Gran revuelo causó en Cajamarca la noticia de que el ex candidato presidencial, Gregorio Santos, saldría de prisión. Sin embargo, hace instantes el segundo juzgado de investigación preparatoria amplió la prisión preventiva en su contra por siete meses más, es decir, hasta febrero del año 2017. Gregorio Santos ingresó a prisión en julio del 2014 con detención preventiva por las investigaciones en su contra por presuntos actos de corrupción en el gobierno regional de Cajamarca. Pero este mes, Santos podría dejar la cárcel porque a puertas de que se venza el plazo de su detención preventiva, la sala penal permanente rechazó el pedido de ampliar por 22 meses más su reclusión. En Cajamarca, sus partidarios lo celebran. El actual gobernador regional de Cajamarca, Porfirio Medina, se pronunció sobre esta medida que podría poner en las calles a Santos a partir del 24 de julio. Esta es una reivindicación para Goyo, de hecho también una reivindicación para la justicia, una reivindicación para el pueblo de Cajamarca. Ahora Santos podría afrontar el proceso en libertad, pero todavía queda pendiente otro pedido para ampliar su detención preventiva por ocho. Y en el fujimorismo también hay designaciones. La nueva bancada de Fuerza Popular escogió a Luz Salgado como su candidata a presidir la mesa directiva del Congreso. Tras cuatro horas de debate, la bancada de Fuerza Popular eligió a Luz Salgado como su candidata a la presidencia del Congreso. Lo cual aceptamos como una responsabilidad muy grande, con mucha humildad, pero con el carácter dialogante y democrático que hoy día hemos tenido en una sesión en la que nos hemos visto como bancada por primera vez. La mesa directiva que postulará Salgado será multipartidaria. Las conversaciones con bancadas como Acción Popular y Alianza para el Progreso iniciarán en los próximos días. Peoranos por el cambio y el Frente Amplio, sin embargo, no serían convocados. Nosotros sabemos que ellos se han excluido solos, han dicho que no quieren participar de esta mesa y respetamos esa decisión. Salgado anunció que el primer acuerdo de la bancada es que los congresistas reelectos y los representantes por Limi Callao rechacen los 15 mil soles por gastos de instalación que el legislativo les brinda. Y dejamos esa potestad, sí, para nuestros congresistas de provincias quienes tienen que hacer todo el traslado, la mudanza y que con justa razón tienen que cobrar eso. En la reunión que encabezó Keiko Fujimori en la asociación Okinagüense en ATE, también eligieron a Luis Galarreta como vocero principal para el periodo 2016-2017. Daniel Saraver y Lourdes Alcorta serán los voceros alternos de este grupo parlamentario. Y ya están en la Oroya dos de los seis presos que se fugaron del penal de esa ciudad. Ellos fueron capturados en Huánuco y serán trasladados a Lima y luego a otro penal de máxima seguridad. Así fueron presentados en conferencia de prensa en la comisaría de La Oroya dos de los seis delincuentes que huyeron del penal de esta ciudad. Es el arma con el cual utilizaron, amenazaron al personal del IPE, que era acepta totalmente haber utilizado esa arma y luego refiere que esa arma lo ha encontrado en el techo del penal. Teófilo Retis Jerónimo y Andrés Sabino de la Cruz admitieron frente a la prensa que escaparon de prisión por los siguientes motivos. ¿Por qué me sigues a escapar, Teófilo, de la cárcel? Estaba enfermo, me desesperé. Usted que tengo apéndice. ¿Alguien te ha proporcionado el arma con el que has jugado? No, estoy bien. ¿Por qué me sigues a escapar tú? Por la desesperación, que tantos años que te da, que te sentencian, que no hay beneficio. Horas antes, ambos sujetos habían sido capturados por la policía en el hogar de la conviviente de Teófilo Retis en Huánuco. Tras ser detenidos, fueron trasladados a La Oroya y en las siguientes horas serán llevados al penal de Chayapalca en Puno. La policía seguirá trabajando en la recaptura de los cuatro sujetos prófugos de la justicia. Y una familia estuvo a punto de morir aplastada por un camión cisterna. El vehículo destruyó su casa cuando tomaban desayuno. El carro, el carro. Y yo tengo una puerta afuera y estaba cerrado. Yo no sabía ni por dónde salí porque la desesperación de mi hijo le terminé en la plasta. Esta joven familia se salvó de milagro de morir aplastada por este pesado camión cisterna que transportaba agua. El vehículo destruyó su precaria casa en Nuevo Chimbote cuando tomaban desayuno. ¿Qué estabas haciendo tú? ¿Qué estaban haciendo ustedes? Hemos estado tomando desayuno. ¿Ya? Cuando hemos escuchado que decían que el carro venía, ya mi hija le ha caído un eterno. Los cinco ocupantes de la vivienda denunciaron que el chofer del camión no dejó enganchado su vehículo, el cual lo dejó para tomar una gaseosa. El camión se deslizó por una pendiente y aplastó todo a su paso. El conductor tras el accidente se retiró del lugar sin dar la cara. Luego de varias horas recién llegó el chofer del camión para retirar su unidad y declarar a la policía que investiga las circunstancias del hecho. Lo que le contaremos a continuación realmente indigna a cualquiera y es una vergüenza tener que decirlo, 400 libros que debían ser usados por niños de primaria en colegios nacionales terminaron siendo vendidos por peso en una chatarrería que se descubrió en Tarapoto. En esta chatarrería de Tarapoto estaba la evidencia de uno de los mayores delitos a la cultura. Cientos de libros nuevos que debían ser repartidos gratuitamente en los colegios públicos fueron vendidos por kilos por un mal funcionario público aún desconocido. Los 400 libros estaban en 12 cajas y muchos fueron hallados ya destruidos. A mí me da muchísima pena que libros nuevos que sirven todavía hayan ido a parar una chatarrería. No es justo que un país como el nuestro que necesita muchos materiales para educación se esté desperdiciando de esta manera los materiales educativos que con tanto esfuerzo da el Ministerio de Educación. La Fiscalía y la Procuraduría del Ministerio de Educación comenzó una investigación para identificar a los responsables que robaron los libros y los vendieron al peso en esta chatarrería. De cuales, que el año que se hayan otros libros, no tienen por qué ir a parar en un lugar como ese. Estos libros eran nuevos todavía. Los libros son del segundo grado de primaria y eran de los cursos de comunicación y matemáticas y nunca llegaron a los colegios más pobres y alejados como era su objetivo. La policía ya identificó a un posible sospechoso, un mototaxista que habría ayudado a transportar los textos ahora destruidos. Y por otro lado, la Municipalidad de Lima inició la construcción de una nueva autopista. Con esta obra se espera reducir el caos vehicular en la carretera central. Así quedará la nueva autopista central, la misma que unirá Lima y Chosica. La construcción de esta vía será desde el sector de las Torres de Huachipa hasta el final de la autopista Ramiro Priallé. Puente más, puente menos, aproximadamente nueve pasos a desnivel, orejas, etcétera, para ingreso y otro tanto de puentes peatonales. Tendrá una extensión de 20 kilómetros, cuatro carriles que aliviarán el caótico tráfico de la carretera central. 300 mil personas, 400 mil personas, porque va a vincular Chosica y Chaglacayo rápidamente porque llega hasta el puente Los Ángeles, pero también a todas las personas que viajan hacia la carretera central, me estoy refiriendo a La Oroya, Huancayo, etcétera. Esta animación 3D muestra los intercambios viales como el de Guampaní o el de Girasoles. Según la Municipalidad de Lima, esta obra estará concluida en diciembre del 2017. Les contamos además que gran tensión se vivió esta mañana en el mercado Lobatón en Lince. Es que se tenía prevista la clausura del centro de abastos, pero los comerciantes lo impidieron. Decenas de comerciantes del mercado Lobatón en Lince realizaron una protesta contra el cierre de este tradicional mercado con 70 años de antigüedad. La Municipalidad del Distrito pretende clausurar debido a que no tienen licencia de funcionamiento. De cinco observaciones grandes que hemos tenido, hemos subsanado tres, que es el desagüe, que era gravísimo, que no contaba con un sistema de desagüe, y ponerle agua a todos los puestos de los que manipulan alimentos y este nuevo piso, señor. ¿Qué es lo que falta? Nos falta solamente, como le vuelvo a repetir, el proyecto del techo que ya está, y hemos contratado, hemos entrado con el profesional que lo va a hacer. ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! Los comerciantes señalan que no les han dado tiempo para subsanar las observaciones que la Municipalidad detalló. Sin haber sido notificado, señor, en primer lugar. Nunca hemos tenido un documento que hemos sido relacionados. No nos han comunicado de esta medida. Esta medida ha venido solamente de un momento a otro, a las cinco y media de la tarde de ayer, y nos hemos quedado sorprendidos frente a esta situación. El mercado está ubicado en las avenidas Petit Tuars e Ignacio Merino, en donde se vende a bajos precios y es uno de los pocos mercados tradicionales que quedan en Lima. De esto vivimos, acá hay mucha gente que tiene criaturas, necesitamos, si no lo necesitaríamos, no le estaríamos haciendo esto, nos hemos amanecido. Fiscalizadores del INSEE llegaron al mercado, pero los trabajadores les impidieron el ingreso. Se espera una reunión con el alcalde del distrito para la solución al problema. Y al volver, la terrible revelación sobre el abuso sexual de la actriz y protagonista de la película Asumare, Emilia Drago. Además, el perro que salta desde un tercer piso tras pasar varias horas encerrado en un departamento sin comida ni agua. Lamentable. Con esto y más, regresamos. Tenemos estas imágenes terribles de un asalto a un chifa en el RIMAC, en donde, como pueden apreciar, hay una pareja de personas comiendo tranquilamente y esta pareja es asaltada por un grupo de dos delincuentes y el hombre de la pareja repele el ataque con una pistola, Sigrid. Así es, este sujeto era un empresario, quien por supuesto no duda en enfrentarse a balazos a estos delincuentes que lo intentaron asaltar en este chifa en el RIMAC. No es la primera vez, Mijael, que vemos este tipo de escenas, no solamente en el distrito, sino en un chifa enfrente y a vista y paciencia de todos los comensales. Además, es importante ver la secuencia de imágenes en donde, como pueden apreciar, primero entra una mujer que estaba con un círculo rojo a la mano derecha y de alguna manera le avisa a los delincuentes que parecen estar esperando afuera que el empresario está efectivamente ahí sentado. Y vemos pues como los vecinos de las zonas aledañas al restaurante reaccionan sin saber en dónde es que se ha desatado la balacera y como pueden ver, muchos de ellos se tiran al piso y tratan de buscar resguardo entre los automóviles. Vemos ahí justamente en las imágenes. La policía además ha encontrado hace instantes las armas con las que parece haberse perpetrado el asalto en un parque cercano. Esto es importante, Sigrid, porque van a poder buscar huellas digitales y van a poder buscar pólvora en las manos de los sospechosos. Bien, terrible esa información. Ojo que esto ha sido a las 5 de la tarde, así que hay que tener muchísimo cuidado, pero vamos a seguir con la información y les contamos que las siamesas de Pucalpa se recuperan de manera favorable. Les vamos a contar sobre este caso un poco más, porque aunque tendrán que volver a ser intervenidas a futuro, ellas se encuentran en un estado grave. Tenía esperanza de volver con ella, con las dos, feliz. Estoy feliz y alegre, pero no termina ahí todo. Queremos que salga todo bien y regresar pronto allá a Pucalpa. Sellaron su felicidad con un abrazo y un beso. Karel y Juan podrán cargar pronto a sus pequeñas, Yasmin y Jenny, las siamesas pucalpinas que fueron separadas con éxito, gracias al trabajo de más de 35 médicos del Instituto de Salud del Niño de San Borja. Una proeza médica que tomó más de 14 horas. El último viernes, las bebés ingresaron al Centro Quirúrgico Neonatal. Esta es la primera operación de separación de siamesas que realiza esta institución. Es que el caso de Yasmin y Jenny se presenta uno en cada 40 mil bebés. Las pequeñas estaban unidas por la pelvis y compartían el sistema digestivo, urinario y reproductor. Lo que hemos hecho es una colostomía, así se llama la cirugía, donde ambas tienen, están el intestinito a nivel del abdomen, que por ahí hasta que ganen peso para que luego sea reparado este colon. Las bebés volverán a ser intervenidas a futuro, conforme a su recuperación. En el caso de la pequeña Yasmin, su estado de salud es más delicado. Claro, el pronóstico de una de ellas es que sí va a tener su vida normal, pero igual todavía está en observación. El tratamiento de las bebés es cubierto por el Seguro Integral de Salud. Y esto ocurrió hace instantes. Una combi de transporte público se chocó frontalmente contra un camión que transportaba balones de gas, todo esto en chimbote. Como vemos, el choque es muy violento y el camión se voltea tras el impacto. El accidente ocurrió esta mañana. Una ambulancia llegó para trasladar a los heridos que, felizmente, solo terminaron con cortes y contusiones pese a lo aparatoso del accidente. Y vamos a dar pase a la secuencia rumbo a Río 2016, esta vez con la historia de Juan Postigos. Somos equipo, somos Río 2016, tienes que verlo. Desde hace algunos años, el yudoka Juan Postigos entrena con los europeos, aunque nunca dejó de sentir como peruano. Nos representará por segunda vez en una olimpiada y su presencia entre los mejores del ranking mundial se la ha ganado a pulso. La trayectoria de Postigos le ha permitido colgarse medallas de todos los metales en el cuello, oro, plata, bronce, en campeonatos bolivarianos, sudamericanos o panamericanos, así como diversas competencias internacionales. Hasta aquí, Postigos ha ganado tres bronces panamericanos, pero lo más importante fue su triunfo en la Copa del Mundo de Miami en 2011, donde ganó al ruso Mudranov, sucesor del actual campeón olímpico, y al mongol Galbar, campeón mundial del 2014. Como es natural, hace años, sus llaves le abren las puertas de los mejores campeonatos del mundo de jugo. La próxima vez que salte al tatami, le haremos saber que somos equipo. Somos Río 2016, somos Lugo Perú. Al volver, la terrible revelación sobre abuso sexual de la actriz y protagonista de la película Asumare, Emilia Drago. Con esto y más, regresamos. No se muevan. La actriz y protagonista de la película Asumare, Emilia Drago, hizo una valiente revelación sobre su vida. En el cine con Asumare, bailó y encantó con su carisma en una de las películas más taquilleras del Perú, al interpretar Al Amor de Cachín. Y a sus 27 años, Emilia Drago confesó uno de sus secretos. Los abusos y la violencia son más frecuentes de lo que uno se imagina. Cuando pasamos por una o varias situaciones de abusos, no sabemos qué hacer. Y sí, cuando digo pasamos, es porque a mí también me ha pasado. A través de un mensaje en su cuenta de Facebook, dijo que ella también fue víctima de violencia sexual. Y así como yo, muchas mujeres más. Ya habrá tiempo de hacernos fuertes y atrevernos a contar nuestra historia. Habrá tiempo en donde cada vez seamos menos. La actriz hizo esta revelación inspirada en historia de la montañista Silvia Vázquez Lavado. Y es que la primera mujer peruana en llegar al Everest también fue víctima de abuso. Quisiera dedicar todo esto a todos mis compatriotas, pero mucho más importantes, a todas las mujeres, a todas las niñas peruanas. Y decirles que los dueños se hacen morir. Drago instó a sus seguidores a denunciar estos hechos y a nunca quedarse calladas. Y esto es lamentable. Tras horas de pasar expuesto al sol sin agua ni comida, un desesperado perro se lanzó al vacío. Las imágenes son verdaderamente impactantes. Tenía la mitad del cuerpo colgado del balcón. Y es que tras pasar varias horas bajo el sol sin comida ni agua, este perrito se lanzó desde el tercer piso de un edificio. Ante el desesperado llanto del can, los vecinos salieron al patio y lo encontraron así. Aunque trataron de llamar su atención, no lo lograron, pues la mascota estaba muy nerviosa. Lleva mucho tiempo y siempre está en el balcón. Pero esto es, vamos, criminal lo que le han hecho. Al ya no poder más, el perro se lanzó al vacío. Aunque es impactante, la mascota se encuentra bien, pues los vecinos habían logrado extender un toldo que pudo amortiguar su caída. Mientras la mascota está en un refugio, sus dueños, además de perder su custodia, también afrotan cargos por maltrato animal. Bien, muchas gracias por acompañarnos. Eso ha sido todo por hoy. No se pierdan los microinformativos de la tienda a lo largo del día y la ampliación de esta y más información en 90 Central. Como siempre, los dejamos con amor a amor a vos. Nos vemos. Chao. Chao.